Hola, amigos de la saga. Me va a dar mucho gusto estar con ustedes a partir de hoy comentando algunos temas de relevancia. El día de hoy platicaremos sobre la difícil situación que atraviesa el pueblo hermano de Venezuela. Número uno, hay un rompimiento del orden constitucional en ese país. Número dos, ha habido una violación sistemática de derechos humanos. Y ahora, es cierto que podemos respetar los principios y debemos respetar los principios de nuestra Carta Magna en el sentido de no intervención, autodeterminación de los pueblos y hasta la doctrina estrada que prohíbe a México reconocer o desconocer gobiernos. Pero muy importante, los derechos humanos son una causa superior. Venezuela es signatario de varias convenciones que tienen que ver con democracia, derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales que están en violación el día de hoy. Así es que México tiene que alzar la voz, México tiene que jugar un papel activo y en respeto de sus principios poder hacer que en Venezuela haya transición democrática, haya elecciones pacíficas y democráticas y sobre todo que haya un respeto irrestricto de los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida y desde luego que ahorita les llegue en esta coyuntura urgentemente medicamentos y alimentos a la población venezolana. ¡Gracias!